Hola amigos, en esta ocasión regresamos al centro histórico para hablar de una de sus iglesias más visitadas y que también resguarda gran historia, me refiero al Templo de San Hipólito. Ubicado en el actual cruce del Paseo de la Reforma y Puente de Alvarado, sus orígenes se remontan a la época de la Conquista. El 30 de junio de 1520, estando prácticamente sitiadas, Hernán Cortés ordenó a sus tropas salir de Tenochtitlán. Para no ser vistos, huyeron de noche por la calzada de Tlacopan, pero fueron descubiertos por los mexicas, desatándose una batalla en la cual los españoles fueron derrotados y prácticamente aniquilados, en el episodio hoy conocido como la Noche Triste. Tras la Conquista, en el lugar donde los españoles sufrieron más bajas en la Noche Triste, se construyó una pequeña ermita para recordar a los soldados caídos. Más tarde, y ya que la caída de Tenochtitlán ocurrió un 13 de agosto, día de San Hipólito, Cortés mandó construir en el lugar una capilla dedicada al dicho santo, convirtiéndose este en el primer patrono de la nueva Ciudad de México. En 1567, en el predio vecino a la capilla, Fray Bernardino Álvarez fundó y mandó construir el Hospital de San Hipólito para Enfermos Mentales, atendido por los Hermanos de la Caridad. Fue el primer hospital de su tipo en el continente americano, y del cual hablaremos más ampliamente en otra ocasión. Siglos más tarde, la pequeña capilla fue convertida en un templo más grande, concluido en 1740, construcción de estilo barroco, decorada con ajaracas y columnas estípites, cuya característica más particular es que sus torres de tres cuerpos están giradas 45 grados con respecto al resto del edificio, por lo cual no están alineadas con la fachada. Durante la época virreinal, todos los años, el 13 de agosto, se realizaba el llamado Paseo del Pendón, para conmemorar la victoria de los españoles sobre los mexicas, y cuya ruta terminaba justo en la iglesia de San Hipólito, en donde se realizaba una misa. Sin embargo, para 1812, las Cortes de Cádiz suspendieron dicha tradición. A finales del siglo XVIII, el arquitecto novo hispano Damián Ortiz de Castro, construyó en una de las esquinas del atrio, justo en el lugar donde se dice celebró la Batalla de la Noche Triste, un gran relieve de piedra, en el cual plasmó la leyenda del Labrador, uno de los presagios prehispánicos de la caída de Tenochtitlán. Desafortunadamente, hoy no puede ser advenado del todo, debido a la presencia de puestos ambulantes. Para 1892, el arzobispo Pelagio de la Bastida, Idávalos, entregó el Templo de San Hipólito a los misioneros claretianos. La Revolución y la Guerra Cristera obligaron a que permaneciera cerrado hasta 1929. En 1955, fue llevada a una de las capillas del Templo de San Hipólito, la imagen de San Judas Tadeo, y en 1982, fue colocada en el altar principal, reemplazando a San Hipólito, por lo que hoy, cada día 28 de mes, y sobre todo el 28 de octubre, día de San Judas Tadeo, el Templo de San Hipólito se convierte en un importante y peculiar centro de peregrinaje. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, Nuestra Ciudad Fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.